el hijo del Espíritu Santo, la de María Policia el segundo domingo después de Pentecostés, también se le llama domingo en la octava de Corpus Christi y en los ejes de Cristo nos presenta la cena, que mandó llamada su cena a muchos así empieza la parábola de Cristo nuestro Señor y empezaron a excusarse y Jesucristo después dijo, bueno, se enojó, dice la parábola que se enojó, el padre de familias y mandó que, para que se llenara el lugar donde estaba preparada la cena la sala, que trajeran acojos, mudos, ciegos, sordos, viciados, para que se llenara la sala dijo, en verdad, digo que todos aquellos que fueron invitados no volverán a ser invitados otra vez serán borrados de la invitación o del libro de la vida en este caso quisiera aquí hacer esa explicación basada en Santo Tomás de aquí, no él dice lo siguiente el banquete al que Dios nos invita es su reino y el pan con el que nos va a fortalecer para llegar a ese reino y para mantenernos en su reino y son tres cosas primero, el pan que nos fortalece espiritualmente es la palabra de Dios primero, eh primero segundo, la santa eucaristía y tercero, el pan temporal para fortalecer el cuerpo primero el alma y después el cuerpo y primero la palabra de Dios, después la santa eucaristía ese orden es el orden que Dios quiere por ejemplo, cuando Jesucristo iba a hacer el sermón acerca de la santa eucaristía cuando dijo a los judíos, a los apóstoles también que el que no come mi pan, no ve mi sangre no tendrá vida eterna cuando le dijeron que era muy difícil poder aceptar eso lo repitió dos veces lo repitió así es, así es el que no come mi pan, no ve mi sangre no tendrá vida eterna pero antes de referirse a la eucaristía Jesucristo dijo lo siguiente el que viene a mí no tendrá hambre y el que el que viene a mí no tendrá hambre y el que bebe de mí no tendrá sed el que cree en mí no tendrá sed así dice antes de referirse a la eucaristía o sea, eso significa precisamente la palabra de Dios el que viene a mí por la fe es que solamente por la fe venimos de Cristo y el que cree en mí no tendrá sed se refiere a eso uno viene a Dios por la palabra por la fe por la iglesia católica entonces se sacia uno espiritualmente ese hambre de Cristo, de Dios se sacia espiritualmente creyendo en Cristo son palabras de Él y el que tiene esa hambre y sed Dios le da precisamente a la eucaristía a la santa misa pero no antes por eso quisiera hacer ese énfasis porque mucha gente hoy en día especialmente tradicionalistas piensan que para salvarse y para fortalecerse tienen que venir a misa y a la santa eucaristía les falta la primera parte no primero hay que estar fuerte en la fe en la fidelidad a Cristo por la fe para poder tener ese acceso a la sagrada eucaristía el misterio de fe por excelencia es la santa misa pero está basada en la fe está cimentada en la fe católica por eso es que muchos sacerdotes están fallando en ese aspecto porque piensan que que la misa es lo más importante y no pues Iván Efebre lo dijo muy claro y todos los papas y los grandes teólogos de la historia Santo Tomás de Aquino empezando por Santo Tomás de Aquino la fortaleza del católico el cimiento lo que hace nos hace agradables a Dios y lo que nos da derecho a sus tesoros y alcanzar la esperanza y las promesas y la caridad de Dios es la fe de otra manera que si uno no es fiel a la fe o si uno está comprometiendo la fe uno tiene derecho a la eucaristía y Dios no va a dar gracia a través de la eucaristía ni la misa eso es importantísimo que lo entiendan porque la mayoría de sacerdotes tradicionales enseñan que entre más misas y más comuniones y más confesiones más posibilidad de salvarnos es falso no, no va por ahí la cosa de hecho primero la fidelidad es a Dios en la fe en la práctica de la fe de la santa religión porque las disposiciones es lo que determina qué tanta gracia voy a recibir de la misa entonces por ejemplo en la revolución francesa eso tiene que ser en la revolución francesa cuando fue la época del terror se expulsaron monasterios y seminarios y los sacerdotes los mataron y los exiliaron entonces no había misas no había posibilidad de tener sacerdotes en aquella época entonces muchos decidieron pues ser mártires sacerdotes y monjes y monjas porque tenían que oponerse a ese reino revolucionario masónico pero qué pasa hubo sacerdotes que pensaban de la manera que les dije no, no, no lo más importante no es pelear contra el gobierno ni los principios revolucionarios los dejamos a un lado y lo que hay que lo que la gente necesita son sacramentos misas confesiones entonces lo que hicieron estas gente que se llamó sacerdotes juramentados dijeron como para nosotros lo más importante son los sacramentos vamos a hacer un arreglo vamos a hacer un contrato con el gobierno un trato con el gobierno revolucionario el trato de hacer es que nosotros vamos a mantenerlos silenciosos no vamos a hablar nada acerca de la revolución y de los problemas de la masonería y para que nos dejen trabajar y dar sacramentos a la gente ellos se llamaron los sacerdotes juramentos hicieron un juramento con el gobierno que iban a mantenerse callados no iban a condenar la revolución el gobierno les aseguró que los iba a dejar dar sacramentos abrir iglesias y dar sacramentos y que hizo el papa Pío VI los condenó prohibió a los fieles ir a sus misas de ellos dijo porque no se puede callar uno cuando la fe está en peligro pero en público no se puede se tiene que defender en público la fe y porque la fe es primero que los sacramentos y por eso Pío X fue Pío VI prohibió ir a la misa de los sacerdotes recibir la comunión la confesión inclusive bautizos inclusive ir al santísimo ir a vísperas y la hora santa inclusive les prohibió todo eso porque no hay que comulgar con esos que están comprometiendo la fe en algo aunque esté Cristo ahí realmente presente porque son misas verdaderas pero la iglesia no quiere que les damos sacramentos si no somos fieles a la fe perdón por el sacerdote eso es importantísimo que ustedes lo entiendan una vez por todo porque eso no esa mentalidad no la tiene ni el padre Altamira ni el padre Ortiz ni el padre Basilio no tiene esa mentalidad no tiene esa no no lo tiene si por muchos motivos no voy a entrar en esos temas pero pero aquí la cuestión es que la batalla es al nivel de la fe de la fidelidad a la fe y a Cristo nuestro Señor por eso la invitación al banquete es la siguiente Cristo nos invita a formar parte de su reino por lo tanto de su banquete y todos sus méritos todas sus promesas especialmente de su amor del cielo y para escuchar esa invitación precisamente uno tiene que seguir el camino que Cristo nos ha abrazado abrazarlo por la fe ¿sí? y pues dijo yo soy el camino a la verdad de la vida entonces el que no responde por la fe no está respondiendo al llamado entonces no tiene derecho al banquete entonces no puede entrar así de grave así de sencillo entonces fíjense las excusas de las personas que no quisieron ir la primera excusa fue dice yo tengo una finca la acabo de comprar y tengo que ir a verla entonces dicen los santos que precisamente la avaricia o el tener tener el corazón en el mundo porque una finca es precisamente una tiene dominio se tiene dominio se tiene propiedad se tiene algo en este mundo y es más importante que las cosas espirituales entonces esas excusas son aquellos que dicen no, no, no primero mi salud primero mi trabajo primero mi familia primero antes que Dios o antes que la fe primero necesito asegurar mi familia la escuela de mis hijos mi trabajo y si necesito aseguro ahora si sirvo a Dios y le ayudo a Dios y rezo a Dios y soy fiel a Dios eso está la mayoría está así la mayoría son así esa gente y se vio por la época del COVID muy poquitos dijeron no, no, no al precio que sea yo soy fiel a Dios no cometo pecado y hago su voluntad no, no, no muchos para viajar para escuelas para ir a la iglesia para 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 muchas cosas para mi salud no, yo lo tengo que hacer o sea eso no pasaba no pasaba la prueba entonces la segunda excusa ¿cuál es la segunda excusa? que dijo el 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 señor el invitado dijo tengo cinco cinco yuntos de huellas y tengo que ir este a sí a a trabajarlas entonces las cinco yuntos de huellas son los cinco sentidos básicamente lo externo es más importante que lo interno o sea que la vida de Dios la vida interior la vida con Dios la fe la esperanza la caridad cuando hay un problema cuando hay una enfermedad cuando hay algo que me preocupa eso es más importante que la vida interna lo que Dios quiere darme lo que Dios quiere el amor que quiere que Dios le dé más importante lo que yo siento afuera que lo que adentro Dios me pide que es el llamado a la santidad no si hay algo por ahí que me agrada o que me preocupa o que siento que es importante eso es primero son cinco yuntos de huellas por eso no fueron a la invitación y aquí es principalmente todo el modernismo porque los modernistas les enseñaron a guiarse por los sentidos por los sentimientos por la experiencia de tal manera que yo si siento siento que no es de Dios no voy siento que no entiendo y que y que no me gusta entonces no voy si siento como mi amiga o mi amigo o mi padre o mi amigo que dicen que no entonces mejor no no lo hago o no voy o no creo si siento que es muy duro y vas a sufrir entonces no lo hago no es para mí o sea todo ese tipo de excusas que es muchísimo muchísima gente hace esas excusas especialmente la cruz porque la cruz es la bendición más grande de Dios en esta vida el que tiene la fe lo entiende pero como no tiene la fe la gente lo que importa es mi seguridad mi dinero y mi salud y mi familia y todo lo demás eso no puede venir de Dios no 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 y se cierra completamente casi todos son así porque perdieron la fe porque son modernistas la última excusa la tercera excusa fue no puedo porque me acabo de casar tengo que atender a mi esposa y especialmente todo lo que es lo sensual la concupiscencia las pasiones los amigos los disfrutos de esta vida pues los disfrutos de esta vida o las atenciones de esta vida son más importantes para la gente que Dios que el llamado de Dios eso se ve mucho en Colombia por ejemplo uno les dice ¿por qué no vino el catecismo? no es que vino mi familia de visita desde Estados Unidos y eso es sagrado o por ejemplo fue el día de la madre yo di misa en un lugar que se llama no me lo voy a decir el nombre pero aquí en Colombia y dice la gente este no no voy a ir no puedo ir a misa porque vino mi familia como es el día de la madre vienen mis hijos y mis parientes de tal lado de tal lado de tal lado de tal lado esa reunión pero eso que tiene que ver y la misa que y Dios que y la acción de gracias a Dios que y es domingo no 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 es que ya tenemos todo preparado porque la familia va a venir y tenemos almuerzo tráigase a todos no 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 eso es costumbre de que todos nos lo reunimos esa es la gran excusa de la gente que pone en la familia en la esposa en los hijos más importancia que a Dios claro es el día de la madre pues tráigase a todos a misa o al rosario y a ratificar el domingo y después de eso ya hacen este un convivio y la prueba de fuego es que no tomen alcohol este que no se emborrochen que eso nunca pasa a eso van la gente pasársela bien y emborracharse o sea por eso te digo que es gravísimo y es que estas excusas están a nivel sacerdotal también muchos sacerdotes ponen estas excusas por ejemplo ¿por qué no soy fiel a la fe? ¿por qué no defiendo la fe? ¿por qué no hablo de los errores del pape y de los errores de los sacerdotes? ah que no quiero que me quiten mi perorato no quiero que mis benefactores se me vayan no quiero que quedaran en la calle mismas mismas excusas al nivel sacerdotal inclusive uno tiene que tender al llamado que es heroico el llamado es al martirio en este momento martirio moral y físico quizás también o sea uno tiene que estar listo para dejarlo todo y renunciar a todo y quedarse en la calle y sin nada en cualquier momento porque uno tiene que querer más a Dios y procesar la fe y defenderlo sobre todas las cosas yo conozco muy poquita gente que está dispuesta a eso muy poquitos casi todos tienen una excusa para decir no, no, no yo no llego hasta allá no llego a ese grado porque no quiero perder esto sobre todo las misas no quieren perder misas ni sacerdotes se quedan calladitos o peor no quieren perder su obispo que son muchos sacerdotes todo lo que es la falsa resistencia que nosotros le llamamos el padre Ortiz y Mons. Williams en todos ellos es lo que hacen le preguntamos al padre Ortiz que por qué no resistía a los errores tan graves de Mons. Williams donde dijo es que no quiere dice por prudencia porque no quiero perder al obispo porque lo necesito lo mismo problema o sea motivos humanos para no hacer algo divino un llamamiento divino o sea hay mucho de eso yo sí les digo hay mucho de eso muchísimo de eso yo lo más les digo me deberá decirles porque no hay gracia si uno no es fiel a la fe al llamamiento de Cristo y si uno está listo para abandonarlo todo sin excusas estamos poniendo en riesgo nuestra fe nuestra salvación eso sí les digo estamos en riesgo de nuestra salvación por qué porque no somos valientes no estamos listos para dejarlo todo por amor a Cristo de hecho en la lista de pecados mortales que estábamos viendo allí en el catecismo cuando San Pablo dice que no no irán al cielo que no se hagan ilusiones no irán al reino de los cielos ni los borrachos ni los brujos ni los adultos bueno el primer pecado en la lista es los cobardes los cobardes y los demás listas de pecados que son como 12 15 que puso San Pablo no entrarán al reino de los cielos los cobardes en este momento esa es la orden del día en fieles y en sacerdotes no predican la verdad ni se preocupan por saber más por las consecuencias que tienen que cambiar y tienen que dejar muchas cosas y tienen que la persecución y el martirio y quedarse sin nada si no estamos dispuestos a eso creo que estamos en gran peligro vamos a pedir esa gracia el día de hoy el palito es como los cristeros si son cristeros bueno es el espíritu cristero están listos al martirio pero en cualquier momento definiendo a Cristo Rey sus derechos sus leyes su voluntad su amor que así sea no me reparen el Hijo y el Espíritu Santo ay María Purísima si te hagan si te hagan con el Hijo y el Espíritu Santo si te hagan si te hagan